Es que la vida que nos ha unido Fue un propósito, es una bendición Es que tú eres una gran parte de mis ganas de vivir A pesar de que sea verdad, que entre nosotros diferencias hay Es que nada de ti me alejará La verdad es que hoy nada, nada nos podrá separar Ya ni el orgullo ni la tempestad Que pueda desgastar nuestra noble amistad Si algún día pude haber repetido Mil veces que no te quiero Sabes que no es cierto Sin vos en mi vida no habría inspiración Tú y yo somos inseparables E invencibles, fuertes Eres mi amigo Cuando estoy triste Tú mis días Los levantas Me animas Con tu esmeral Hacia la meta poder avanzar Te empujo y fortaleza Eres tú La verdad es que hoy nada, nada nos podrá separar Ya ni el orgullo ni la tempestad Que pueda desgastar Nuestra noble amistad Si algún día pude haber repetido Mil veces que no te quiero Sabes que no es cierto Sin vos Mi vida no habría inspiración No habría inspiración Sin ti Sin ti Sin ti